Hola a la gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, en esta ocasión esta es la solución y análisis a esta carta que sale el día de hoy de Delany Vale 110.000 monedas más o menos, este Delany 4 skills, 5 de pie débil, lo cual está brutal aunque sea para un pivote defensivo Elevado, elevado, muy bien sus war rates Luego en las tasas está muy brutal esta carta, ritmo bueno Tiro bien, aunque pues no es la principal virtud Pase brutal, regate bastante bien para un medio centro, brutal Defensa casi perfecta y buen físico, solamente le faltaría un poco de fuerza A esta carta que le pondría yo de estilos de química, le pondría motor para subirle un poquito más la agilidad y el ritmo O en su defecto le pondría catalizador o sombra para potenciarle el ritmo lo más posible Y que quedara con el ritmo al máximo Y pues tiene uso de barridas que es muy importante porque cuando te lo está controlando la CPU Para interceptar pases de barri que a veces sirve bastante ¿Qué otros medios centros hay en la Bundes? Está Kimmich Que Kimmich es peor que por estas por lo menos que Delany Yo antes usaría Delany y la verdad es una carta que sí recomiendo Y háganselo gente para titular, ya saben yo siempre recomiendo jugadores para titular Sobre todo a esas alturas del juego que hay muchos revolutivos en el mercado, baratos Luego está Waz para jugadores de Dinamarca que creo que es obvio que Delany es mucho mejor que Waz Y una carta que es muy infravalorada, bueno no infravalorada pero que es muy barata en el mercado Es este de Philips que tiene muy buenas stats pero tiene 3 y 3 Pero igual es una carta brutal, los que han usado saben que es brutal Es rápido, tiene buen tiro, buen pase, buen regate, buena defensa Una carta está muy brutal y es una buena opción para pivotes defensivos que mucha gente no utiliza esta carta Y yo la recomiendo, es muy buena carta la verdad por lo que vale Y pues este Delany ya verdad para B vale la pena hacerlo para Ciosas Bundes para titular Y pues bueno vamos a ver su... Bueno gente ya tenemos la solución a este Thomas Delany Al final vamos a abrir un sobre de Tots garantizado para ver que nos sale Y pues vamos a ver la solución Esta solución vale 113.000 monedas en Play y 123.000 en Xbox Sería esta Aquí podrían poner cualquier MC de medio 84 que tengan Y aquí podrían poner a cualquier MC o medio izquierdo de medio 88 y central Que tenga el link nada más amarillo Y pues vamos a comenzar Dean Henderson en portería, 20.000 en Xbox, 19.000 en Play Joe Gomez central por derecha 7.300 en Xbox, 5.200 en Play Luego King, King 4.300 en Xbox y 7.000 en Play Zagadou, 10.000 en Xbox, 7.400 en Play André, 20.000 en Xbox, 19.000 en Play Lisandra Martínez, 19.500 en Xbox, 15.750 en Play Blint, 5.700 en Xbox, 4.600 en Play Marek Hamsik, 7.700 en Xbox, 6.400 en Play Bergis, 15.000 en Play Y 15.000 en Xbox también mismo presionadas consolas Clash Jazz Huntelar, 700 en Xbox, 550 en Play Y Bergwine, 14.000 en Xbox y 15.000 en Play Como vemos la mayoría de medias están bastante monopolizadas Así que traten de hacerlo con cartas que tengan en club Y pues bueno, ahora sí vamos a ver el sobre Aquí estamos ya con el sobre Vamos a ver qué nos toca Esperemos salga un tonto, es un mbappé o algo así Que es lo que... Llevo varios de estos abiertos y estoy buscando uno de esos Pero pues no sale, se me niega Y pues vamos a darle Esperamos que nos toque algo bueno Y no olviden dejar su like, comentar y darle Me gusta a este video por favor Y pues pueden seguirme en mis redes sociales Que está en mi Twitter, en mi Twitter, en mi descripción Que me ayudarían muchísimo Y por ahí hago de vez en cuando cositas De vez en cuando cositas Así que puede interesarles Y creo que es Super F Super F Doile Super F Super F Super F Super F Super, super F Gente, este Doile Y pues bueno gente, gracias por ver este video Y hasta la próxima